Viva la vida Tu telerevisa El mejor programa De un sublután Todas las mañanas Puedes sintonizar Diversión y alegría Siempre encontrarás Para que no existir Como no cambies de canal Los subluticos Gente especial Del mejor programa Pueden disfrutar Ya va a comenzar Ya va a comenzar Tu telerevisa Ya va a comenzar Viva la vida Viva la vida Viva la vida Tu telerevisa Viva la vida Viva la vida Viva la vida Tu telerevisa Viva la vida Viva la vida Tu telerevisa Viva la vida Viva la vida Viva la vida Tu telerevisa Viva la vida Viva la vida Viva la vida Gracias.